El establecimiento Cabañas Austral, situado en la avenida principal de El Chalten, a 800 metros de la estación de autobuses, ofrece alojamiento independiente con wifi gratuita y un jardín. En la zona se puede montar a caballo. El acceso a las rutas de senderismo está a 200 metros. Los acogedores bungalows del Cabañas Austral tienen baño con ducha, calefacción, cocina totalmente equipada con zona de comedor y televisión vía satélite de pantalla plana. Además, el establecimiento cuenta con zona de barbacoa y recepción abierta las 24 horas, con servicio de lavandería y servicio de información turística. Se facilita aparcamiento privado gratuito. Se admiten mascotas por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!